Continúan las imprudencias viales donde ponen en riesgo menores de edad en Barranca Bermeja. Este caso lo dio a conocer un ciudadano que a través de un video evidenció el momento en el que tres personas, entre ellas dos menores de edad que no portaban casco, esperaban el cambio del semáforo en la carrera 28 con avenida del ferrocarril. En las imágenes el denunciante muestra su indignación. Las perlas que vemos en las calles de Barranca, carrera 28 con avenida Los Fundadores, tres en una moto, tres en una moto. Claro que eso no es novedad, es costumbre ya gente violando las normas de tránsito. En los últimos días la ciudadanía ha hecho llegar a la redacción de enlaces noticias, videos de este tipo con el objetivo de evidenciar las imprudencias viales en Barranca Bermeja y que ponen en riesgo vidas en la ciudad. Se espera que en el puerto petrolero haya cultura vial con el objetivo de prevenir hechos que lamentar.